Los integrantes del Movimiento de Vida Independiente en Pérez Celedón estarán para participar en el Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de febrero de este año en San José. Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad que ya nosotros hemos venido haciendo casi que desde que iniciamos, ¿verdad? En el 2014 fue uno de los más grandes donde captamos bastantes líderes de personas con discapacidad y que trajo bastantes frutos porque de ahí se conformó el grupo en San Vito, en San Ramón y en otros lugares del país. Esperamos que este año también no sea la excepción y muchas personas se acerquen a conocer qué es el movimiento, qué es la filosofía de Vida Independiente, que se enamoren de este estilo de vida para que puedan conocer todos sus derechos, puedan ser agentes de cambio y puedan en cada una de sus comunidades luchar y trabajar porque los derechos de las personas con discapacidad puedan cumplirse, ¿verdad? Las personas podrán inscribirse para participar. Tenemos un link donde las personas pueden accesar a él e inscribirse para participar en el encuentro, que eventualmente se lo podemos... va a pasar, no sé, se los vamos a dar a ustedes para que las personas puedan... ¿Dónde van a hacerlo? En San José. Aún no tenemos como definidos los hoteles y todo porque apenas está en contratación, ¿verdad? Pero sí sabemos que es en San José, queríamos hacerlo fuera de San José, pero lamentablemente todavía lo que es hoteles y todo esto no está tan adaptado como lo está en San José, ¿verdad? Para este encuentro se contará con expertos de Japón. También van a acompañar los japoneses y también tenemos, bueno, la visita de dos técnicos, ¿verdad? Que van a estar dando una demostración durante el encuentro y un ajuste de sillas de ruedas, que es algo también muy novedoso, que esperamos también traer acá a Pérez, ¿verdad? La capacitación. La intención es que las personas con discapacidad del país conozcan la forma en que trabajan, por ejemplo, en el Centro Morfo. Pero esperamos que sean, digamos, tener bastantes novedades y captar sobre todo qué es lo que más nos interesa los líderes, ¿verdad? Que vengan a trabajar con nosotros acá y en todo el país porque sí urge que la ley realmente se ejecute, aunque ahorita está en un proceso lo que es el reglamento, ¿verdad? Y todo esto, pero esperamos que para este año ya se pueda ir trabajando más detalladamente en ello y que ya para el próximo año estemos totalmente abarcados, ya lo que es la asistencia personal se esté ejecutando de mejor forma, ¿verdad? Uno de los temas que se estarían tratando en este encuentro es la asistencia personal.